Toda la novela, novela, género drama novela en serie, Oliver Duist de Charles Dickens, fecha de publicación. Publicado serializado 1837-1839. Formulario de libro 1838. Resumen de la trama. Años de workhouse editar. Oliver Duist nace en una vida de pobreza y desgracia, se crió en un asilo de trabajo en la ciudad ficticia de Moodfog, ubicada a 110 kilómetros, 70 millas, al norte de Londres. Si queda huérfano por la misteriosa ausencia de su padre y la muerte de su madre Agnes al dar a luz, solo lo reciben en el asilo y le roban el medallón de oro con su nombre. Oliver está escasamente provisto bajo los términos de la ley de pobres y pasa los primeros nueve años de su vida viviendo en una granja de bebés al cuidado de una mujer llamada señora. Man. Oliver se cría con poca comida y pocas comodidades. Alrededor de la época del noveno cumpleaños de Oliver, el señor Bumble, el veadle de la parroquia, saca a Oliver de la granja de bebés y lo pone a trabajar recogiendo y tejiendo robles en el asilo principal. Oliver, que se afana con muy poca comida, permanece en el asilo durante seis meses. Un día, los muchachos desesperadamente hambrientos deciden echar suertes. El perdedor debe pedir otra ración de papilla. Esta tarea recae en el propio Oliver, quien en la siguiente comida se adelanta temblando, cuenco en mano, y le ruega al señor Bumble que le dé gachas con su famosa petición. Por favor, señor, quiero más. Se produce un gran alboroto. La junta de caballeros bien alimentados que administran el asilo de trabajo ofrece hipócritamente cinco libras esterlinas a cualquier persona que desee tomar al niño como aprendiz. El señor Ganfield, un desollinador brutal, casi reclama a Oliver. Sin embargo, cuando Oliver ruega desesperadamente que no lo despidan con ese hombre espantoso, un magistrado amable se niega a firmar los contratos. Más tarde, el señor Sowerberry, un empresario de pompas fúnebres empleado por la parroquia, toma a Oliver a su servicio. Trata mejor a Oliver y, debido al semblante triste del niño, lo utiliza como doliente en los funerales de los niños. El señor Sowerberry está en un matrimonio infeliz, y su esposa desprecia a Oliver y pierde pocas oportunidades de maltratarlo y maltratarlo. También sufre tormento a manos de Noah Claypole, un aprendiz y chico de la caridad tonto e intimidante que está celoso del ascenso de Oliver a mudo, y Charlotte, la sirvienta de los Sowerberries, que está enamorada de Noah. Queriendo cebar a Oliver, Noah insulta la memoria de la madre biológica de Oliver, llamándola una mala normal. Enfurecido, Oliver ataca e incluso vence al niño mucho más grande. Sin embargo, la señora Sowerberry se pone del lado de Noah, lo ayuda a someter, golpear y vencer a Oliver, y luego obliga a su esposo y al señor Bumble, quien ha sido enviado después de la pelea, a vencer a Oliver nuevamente. Una vez que envían a Oliver a su habitación para pasar la noche, se rompe y llora. Al día siguiente, Oliver se escapa de la casa de los Sowerberries, y luego decide huir a Londres para buscar una vida mejor. Londres, el ingenioso Dodger y Fajín Dittar. Al acercarse a Londres, Oliver se encuentra con Jack Dawkins, un carterista más conocido por el apodo de Arthur Dodger, y su compañero, un chico de carácter gracioso llamado Charlie Bates, pero la naturaleza inocente y confiada de Oliver no ve ninguna deshonestidad en sus acciones. El Dodger le da a Oliver una comida gratis y le habla de un caballero en Londres que le dará alojamiento a cambio de nada y nunca le pedirá cambio. Agradecido por la ayuda inesperada, Oliver sigue al Dodger hasta la residencia del anciano. De esta manera Oliver, sin saberlo, se enamora de un infame criminal judío conocido como Fajín, el caballero del que habló el Artful Dodger. Atrapado, Oliver vive con Fajín y su pandilla de jóvenes carteristas en su guarida en Saffronich durante algún tiempo, sin darse cuenta de sus ocupaciones criminales. Cree que hacen carteras y pañuelos. Pronto, Oliver ingenuamente sale a hacer pañuelos con Artful Dodger y Charlie Bates, solo para descubrir que su verdadera misión es robar bolsillos. El Dodger y Charlie roban el pañuelo de un anciano llamado señor. Brownlow y huyen rápidamente. Cuando descubre que le falta el pañuelo, el señor. Brownlow se da vuelta, ve a Oliver huir asustado y lo persigue, pensando que él era el ladrón. Otros se unen a la persecución, capturan a Oliver y lo llevan ante el magistrado. Curiosamente, el señor. Brownlow tiene dudas sobre el niño. Parece reacio a creer que es un carterista. Para evidente decepción del juez, un poseedor de una librería que vio al Dodger cometer el crimen aclara a Oliver, quien, ahora realmente enfermo, se desmaya en la sala del tribunal. El señor Brownlow lleva a Oliver a casa y, junto con su ama de llaves, la señora Bedouin, lo cuida. Oliver se queda con el señor. Brownlow, se recupera rápidamente y florece de la amabilidad desacostumbrada. Su felicidad se interrumpe cuando Fagin, temiendo que Oliver le cuente a la policía sobre su banda criminal, decide que deben llevar a Oliver a su escondite. Cuando el señor Brownlow envía a Oliver a pagar por algunos libros, uno de la pandilla, una joven llamada Nancy, a quien Oliver había conocido anteriormente en Fagins, lo aborda con la ayuda de su amante abusivo, el ladrón Bill Sikkes, y Oliver se lia rápidamente. De regreso a la guarida de Fagin. Los ladrones toman el billete de 5 libras que el señor Brownlow le había confiado y lo despojan de sus elegantes ropas nuevas. Oliver, sorprendido, huye e intenta pedir ayuda a la policía, pero es arrastrado por Adful Doher, Charlie y Fagin. Nancy, sola, simpatiza con Oliver y lo salva de las palizas de Fagin y Sikkes. En un intento renovado de llevar a Oliver a una vida delictiva, Fagin lo obliga a participar en un robo. Nancy, de mala gana, ayuda a reclutarlo, mientras le asegura al niño que lo ayudará si puede. Sikkes, después de amenazar con matarlo si no coopera, pone a Oliver a través de una pequeña ventana y le ordena que abra la puerta principal. El robo sale mal y Oliver es disparado por personas en la casa y herido en su brazo izquierdo. Después de ser abandonado por Sikkes, el herido Oliver regresa a la casa y termina bajo el cuidado de las personas a las que se suponía que debía robar. La señorita Rose y su tutora, la señora Maillie. Misterio de un hombre llamado Monge Seditar. El misterioso hombre Monx conspira con Fagin para destruir la reputación de Oliver. Monx denuncia el fracaso de Fagin para convertir a Oliver en un criminal, y los dos acuerdan un plan para asegurarse de que no se entere de su pasado. Monx aparentemente está relacionado con Oliver de alguna manera. De vuelta en la ciudad natal de Oliver, Bumble se casó con la señora Corney, la matrona del asilo donde comenzó la historia, solo para encontrarse en un matrimonio infeliz, discutiendo constantemente con su dominante esposa. Después de una de esas discusiones, el señor Bumble camina hacia un pub donde se encuentra con Monx, quien le pregunta sobre Oliver. Bumble le informa a Monx que conoce a alguien que puede darle más información a Monx por un precio, y luego Monx se reúne en secreto con los Bumbles. Después de que la señora Bumble le dice a Monx todo lo que sabe por un precio, Monx toma el medallón y el anillo que prueban a los padres de Oliver, que una vez pertenecieron a la madre de Oliver, y los arroja al río que fluye debajo de su casa. Monx relata estos eventos con Fagin, sin saber que Nancy está escuchando sus conversaciones y planea informar a los benefactores de Oliver. El señor Brownlow regresa a Londres, donde Oliver lo ve y lo lleva a conocer a los Miley's. Ahora avergonzada de su papel en el secuestro de Oliver y preocupada por la seguridad del niño, Nancy va a Rose Miley y se queda en Londres. Sabe que Monx y Fagin están conspirando para volver a ponerle las manos encima al chico y se ofrece a reunirse de nuevo cualquier domingo por la noche en el puente de Londres. Rose le dice al señor Brownlow, y los dos luego hacen planes con toda su fiesta en Londres. El primer domingo por la noche, Nancy intenta salir a caminar, pero Sikes rechaza el permiso cuando ella se niega a decir exactamente a dónde va. Fagin se da cuenta de que Nancy está tramando algo, tal vez tiene un nuevo novio, y decide averiguar cuál es su secreto. Mientras tanto, Noah se ha peleado con el empresario de pompas fúnebres, el señor Soberberry, le ha robado dinero y ha huido a Londres con charlote. Usando el nombre Maurice Voltaire, se une a la pandilla de Fagin para protegerse y se convierte en un practicante de el Kinchinla y robar niños, y charlote se pone con las niñas. Fagin envía a Noah a ver al Artful Dodger en el juicio, después de que lo atrapan con una caja de rape plateada robada. El Dodger es condenado mientras muestra su estilo, con un castigo de transporte a Australia. A continuación, Fagin envía a Noah a espiar a Nancy, y descubre su reunión con Rose y el señor. Brownlow en el puente, escuchando su discusión sobre por qué no apareció la semana anterior y cómo salvar a Oliver de Fagin y Monks. Fagin, enojado, le pasa la información a Sikes, torciendo la historia para que parezca como si Nancy hubiera informado sobre él, cuando ella no lo había hecho. Creyendo que Nancy era una traidora, Sikes la golpea hasta matarla en un ataque de rabia esa misma noche y huye al campo para escapar de la policía y de su conciencia. Allí, Sikes es perseguido por visiones de Nancy y alarmado por la noticia de su asesinato que se extiende por el campo. Regresa a Londres para encontrar un escondite y tiene la intención de robarle dinero a Fagin y huir a Francia, solo para morir colgándose accidentalmente mientras intentaba descender de un tejado para huir de una turba enojada por el asesinato de Nancy. Resolución editar. Mientras Sikes huye de la mafia, el señor. Brownlow obliga a Monks a escuchar la historia que lo conecta, una vez llamado Edward Lefford, y Oliver como medio hermanos, o a enfrentarse a la policía por sus crímenes. Su padre, Edwin Lefford, fue amigo de Brownlow. Edwin se había enamorado de la madre de Oliver, Agnes, después de que la madre de Edwin y Monks se separaran. Edwin tuvo que ayudar a un amigo moribundo en Roma, y luego murió allí, dejando a Agnes, su amor culpable, en Inglaterra. El señor Brownlow tiene una foto de Agnes y había comenzado a hacer averiguaciones cuando notó un marcado parecido entre ella y Oliver. Los monjes habían cazado a su hermano para destruirlo, para ganar todo en la voluntad de su padre. Al reunirse con Monks y los Bumbles en la ciudad natal de Oliver, Brownlow le pide a Oliver que le dé la mitad de su herencia a Monks para darle una segunda oportunidad. Oliver está más que feliz de cumplir. Monks se traslada al Nuevo Mundo, donde despilfarra su dinero, vuelve al crimen y muere en prisión. Fajín es arrestado, juzgado y condenado a la horca. En la víspera del ahorcamiento de Fajín, Oliver, acompañado por el señor. Brownlow en una escena emocional, visita a Fajín en la prisión de Neugate, con la esperanza de recuperar los papeles de Monks. Fajín está perdido en un mundo de su propio miedo a la muerte inminente. En una nota más feliz, Rose Maillie es la hermana perdida de Agnes y, por lo tanto, la tía de Oliver. Se casa con su amado Harry Maillie, quien renuncia a sus ambiciones políticas de convertirse en párroco y atrae a todos sus amigos para que se establezcan cerca de ellos. Oliver vive feliz con el señor. Brownlow, quien lo adopta. Noah se convierte en un informante policial semiprofesional pagado. Los Bumbles pierden sus posiciones y quedan reducidos a la pobreza, terminando ellos mismos en el asilo. Charlie Bates, horrorizado por el asesinato de Nancy por parte de Sikis, se convierte en un ciudadano honesto, se muda al país y eventualmente se vuelve próspero. La novela termina con la lápida de la madre de Oliver en la que está escrito un solo nombre. Agnes. Fin. 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 Fin.